¿Qué es el 40% de los activos financieros de los hogares españoles? Sabemos que aproximadamente el 40% de los activos financieros de los hogares españoles están depositados en productos de gran liquidez y de gran seguridad. Ahora bien, los clientes de estos vehículos, de estos productos más tradicionales, tienen que saber que con la inflación con la que convivimos actualmente, las rentabilidades reales de esos productos son negativas. Para que lo veamos de otra manera, la pérdida de poder adquisitivo que supone invertir o ahorrar en este tipo de productos puede llegar a ser del 40%. Aquí juega un papel fundamental la figura del asesor financiero de hacerles ver precisamente a los clientes que incluso en las carteras más conservadoras deben de convivir productos con cierto nivel de riesgo. Como decía anteriormente, la oferta de seguros de ahorro de MAFRE no deja fuera a ningún tipo de cliente. Tenemos desde seguros de ahorro perfilados, según el perfil de riesgo de cada uno de los clientes, seguros de ahorro que reparten en dividendos, seguros de ahorro que específicamente van dirigidos a aquellos que quieren cumplir con criterios de sostenibilidad, e incluso seguros de ahorro que potencian o que explotan las ventajas fiscales de cada una de las novedades. Pero de todas formas, si me tuviera que quedar con algún vehículo en particular, elegiría sin ningún tipo de dudas aquel en el que los expertos de MAFRE gestionan de forma activa las carteras y dinámicamente ajustan cada uno de los activos que lo componen al ciclo de vida del cliente en función de su perfil, en función del plazo de la duración de la propia operación y el cliente no tiene que hacer absolutamente nada más. Tenemos tres tipos de soluciones en este sentido, una orientada a las aportaciones a planes de pensiones, otra dirigida a seguros de ahorro que no tienen ningún tipo de limitación en las aportaciones y otra en forma de PIAs que, como decía antes, tratan de explotar las ventajas fiscales. ¡Gracias!